muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos al que puede ser digo puede ser porque no lo tengo claro porque puede haber sorpresas el último capítulo de nuestra serie es elegir 2 si nos basamos en lo que era el original evidentemente va a ser el último capítulo porque después de poner en el original hacer el pulio de la caja pues poco nos quedaba ya y ya lo hemos resuelto en el capítulo anterior así que hemos conseguido la llave del piso 3 que es lo que nos queda por hacer pues subir simplemente al piso 3 vale pues eso vamos a hacer por aquí nada no hay enemigos subamos sala de conferencias esto está tranquilo así tiene que estar al candado debe ser esto bueno nos acercamos ahora de la habitación fatídica como digo yo esto está cerrado cerrado que pone ahí sala de observación nada nada por aquí y esta es la 312 muy especial pues sí muy muy especial no sé si por aquí habrá cosas para coger está cerrado no hay nada por aquí si está mirando el objeto que hay que es un vídeo vhs no pues venga usamos la cinta de vídeo y veamos la escena 就可以 no 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 ¿Estás grabando de nuevo? No sé por qué, pero me encanta aquí. Es tan peaceful. ¿Sabes lo que he escuchado? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hey, there you are. Do you know where Mary is? Come on. Talk to me. Mary's gone. She's dead. Liar. That's a lie. No. No. It's the truth. She... She died because she was sick. I killed her. Kill her? Why'd you do it? I hate you. I want her back. Give her back to me. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary you know isn't here. James? Mary? James! Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please, come to me. ¿Vale? 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 ¿Por qué no te vayas? Pero ¿dónde? ¿Dónde estás? Estás tan cerca ahora. Por favor, no te desvíste. No me dejéis aquí. James. James. Bueno, amigos. Tras esta escena reveladora, vamos a continuar. A ver, que por aquí... Está todo quemado. ¿Eh? Nada. No hay nada, ¿no? Vamos. Y el hotel está como quemado, ¿no? Vale. Pues... Distintas habitaciones. Vamos a ver. Cerrada. Va a estar todo cerrado, seguro. ¿Tengo munición? Seis de pistola. Nada por ahí. A ver. ¿Se le ha pasado que se ha caído dos abajo? ¿Cómo están? Está todo quemado. ¿Qué esperáis? Son los reloj que aguante y no se venga todo el otro abajo, ¿eh? Nada por ahí. Venga, darme algo de munición. Estoy más seco que la mojama. Vale. De escobeta no tengo nada, ¿no? Ah, sí. Tengo tres. Vale. Venga. Venga, pistolita. Vale. Con ocho balas de pistola. Nada por ahí. Vale, parece que ahí puedo salir a esa otra zona. Sí, porque por allí está bloqueado. Ya me lo está diciendo. Pues no hay nada por aquí. Joder, cómo está todo. Bloqueado. Bloqueado. ¿Puedo abrir? No. Un cajón. Venga. Con munición de pistola. 10 disparos. Bien. Nada por ahí. Vale, parece que puedo tirar por ahí. Cerrado. Madre, cómo está todo, ¿eh? Cerrado también. Pero, eh, ojo. Esa habitación a lo mejor se puede abrir. Venga. Puerta abierta. A ver. Algo por aquí para coger. Mira. Unas maletas. Unas maletas que no me dicen nada. ¿Y en el baño hay algo? En el baño hay un paso. Venga, pasa a través de ahí. Estoy en otra habitación. Vale. Parece que solo es avanzar y avanzar. Vale. ¿Quién era? Fuera de televisión. Venga. Y la munición de jovenilla. Esto no viene bien. A ver. Nada por ahí. Vale. Me había dicho tónica. Vale. Estamos. Hay que mirar todas estas habitaciones. 307, 306. Por aquí. Ahí directamente es que se han caído todos los escombros. Ahí tampoco puedo entrar. Vale. Nada por ahí tampoco. Ojo, bueno. Es ese ruido. Interrogación me ha puesto. Nada por aquí. A ver. Mira, tengo aquí una cajita de estas. Con un jeringazo. Vale. Cerrado. Abierto. Sí, vamos. Prácticamente me están dando... Uh. Uh. Es el suelo lo que cruje. Joder. A ver esta. La 300. Cerrada. Vale, a ver. Nada. Llevo todas las armas recargadas. No hay enemigos. Vale. Este carro se puede mover, ¿no? Y colocarlo. Colocarlo. Ahí mismo. Nada por ahí. Ah, es para entrar aquí. ¿Eso qué es? Vale. Sigo sin acertar. La 22. Vale. Pues por aquí hay nada más. Esto no se puede abrir. Así que hay que meternos por el agujero. Vale. Ahí tenemos un... Un texto en la pared. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Ja. Vale. Por ahí no hay nada más. Vale. A ver si aquí tenemos algo de munición. Venga. Munición de pistola. 13 disparos. Vale. La 302 podemos abrirla. La 302 podemos abrirla. Ah, lo que no he probado es subir a la escalera. A ver. Parece que se puede subirla aunque luego esté bloqueado. Vale. Y el balconcito de la 310 y 311. Vale. Yo creo que lo tengo ya mirado. Venga. Ahí no podemos hacer nada. Salimos. Por aquí. Por aquí. Vale. Aquí no puedo hacer nada. porque está bloqueado. Vale. Ahí había una puerta pero no me deja. Vamos acá con una interrogación. Es que eso es que yo creo que el suelo se va a caer. Pero antes de que se caiga... Está a punto de caerse. Vamos a mirar lo de la escalera. Que aunque luego no podría hacer nada. Vale. Ahora sí me marcará como bloqueado. Bien. Y el balconcito ese que hay entre la 311 y la 310. Que a lo mejor no es nada. Pero bueno. Por no dejarnos nada. Voy a mirar en un momentito. No creo que pueda salir fuera. Nada. Y aquí pues tres cuartas de lo mismo. Por cierto. Esto lo miré. No me detecta nada. Vale. Pues ya sabiendo que esto está bloqueado hay que ir al sitio donde el suelo parece que se va a romper. ¿Eso dónde da? Sí. Bueno. Puedo salir por la 309. No me ha dejado nada. ¿No? Venga. Vamos ahí. Que el suelo parece que se va a romper. A lo mejor tenemos que pagarle un par de sacazos con... Con la barra. Venga. Vamos. Déjate caer. Parece que se va a romper. Pero no se rompe. Eh. Ahí. Un hueco. ¿Podemos llegar a él? Vale. ¿Me traigo el carrito para acá? A lo mejor no es mala opción, eh. Vale. El carrito que estaba... ¿Estaba por aquí? Sí. A lo mejor el carrito no es mala opción traernoslo para allá. Al ponerle más peso a lo mejor se viene abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que podemos saltar, ¿no? A ver. ¿Puedes? Sí. Sí, sí. Salta, salta. Nos acaba de hacer un guardado, ¿vale? Y estoy en... Sí, como la versión quemada del hotel. Vale. Todo despejado. Todo tranquilo. Vale. No hay nada. Bueno, por lo menos no hay enemigos. Está la cosa tranquila. Eh, ¿qué era eso? A ver si por aquí hubiera algo. Vale. Tengo para guardar. Me voy a esperar un poco. Vale. Esto lo recuerdo, pero vamos. ¿Puedes dejarte caer por ahí? Parece que no, ¿no? Vale. A ver. Cuidado que me he dejado la habitación 207 por ver. Ay, la 200... No, las otras no puedo pasar. Porque está todo bloqueado. Vale. Me voy a acercar un momento. No sé si haya munición o algo. Estoy muy tenso. No sé si hay munición o algo. No sé si hay munición o algo. Para vuestras fechorías. Vale. Este mueble que está aquí no tiene nada. No. Fuera la televisión. A ver, en este cajón. Venga, dame algo de munición. Mira. Me voy a ir y se tornica. Nada, cerrado. Ahora sí que tenemos todo explorado. Venga, vamos. Venga. Hagamos un guardado por si acaso. Ahí, laberinto. Muy bien. La puerta del reloj. La puerta del reloj. ¿Está cerrado? Sí. Puedo saltar por aquí. Vale. Por ahí no hay nada. No hay nada ahí tampoco. Una puerta. Lo bueno es que no hay enemigos, ¿eh? Maniquí. Sin vergüenza. Vale. Ah, el ascensor. Vale. El ascensor. Vale. Pero tendré que salir, a lo mejor, por la oficina de enfermería. No, por ahí no puedo hacer nada. No veo munición. No veo recursos. No veo nada de nada. ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Esto está al acerado, ¿no? Vale. Hay otra aquí. Pero no creo que se abra. No, hay una mesa ahí medio en medio. Pues por ahí no puedo salir. Por ahí no puedo salir. Y esto no se rompe. Con lo cual... ¿Cómo demonios salgo? Qué extraño. A ver. Sí, está el ascensor aquí, en este piso. ¿Vale? Pero ¿y cómo llegó ahí? He ahí la cuestión. Ajá, por ahí. No lo había visto. Cuidado. Está todo que... Nos vamos al garete, ¿eh? Como pisamos mal. Mira. Ella no se recuperará. Ya no sé si se ha habido algo tanto sufrimiento. Si todo ha tenido algún sentido... No sé si este es un nuevo descubrimiento. Si podemos aprender algo de todo lo ocurrido. Parece que tendrás que averiguarlo tú. Y espero que lo hagas. Muy bien. Vale. No tenemos nada por aquí. A ver. Busco munición. ¿Vale? De lo que sea. O recursos. Bloqueado. No puedo continuar por aquí. Mira. Joder, cómo está todo. Vale. Vale. Oficina de enfermería. Voy a ver si... Puedo... Cotillar un poquito por aquí. A ver. Eh, eh, eh. ¿Esto tampoco? No. Está todo quemado. No me dejan abrir nada. Vale. Por ahí lo tenía todo cerrado. A ver por aquí. Mejor hay alguna habitación donde podemos entrar. Mira. Dame algo de munición. Vale. Cerrado. Estoy bloqueado, ¿no? Sí. Hay que ir al ascensor. No hay otra. No hay otra. Por ahí no puedo tirar. Venga. Ahora el ascensor. Al dos... No. Al dos estoy. Al bajo. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Vale, agua, está todo inundado. Estamos en el... Ah, en el sótano, vale. Aquí sí que puede haber enemigos, eh, así queda el loro, eh. Es mucho más larga esta... esta parte que en el original. A lo mejor no lo terminamos en este capítulo, eh. Puede que salga uno más. Vale, ahí tenemos para guardar. No veo enemigos. Este es el Barbenul, pero, bueno, la versión oscura, por así decirlo. Vale, ahí no hay nada. Acabo de guardar hace poco, así que de momento nada. No veo munición, ni recursos, ni nada, por ningún lado. Ni nada que podamos coger. Así que... Vamos a pasar de calderas, ¿sabes? Nada, no. Vale, ahí tampoco. Si os fijáis, no hay ni un solo enemigo, eh. Mira. Genial. Munición para el fusil. Ni un solo enemigo, eh. O sea, solamente esta parte es avanzar y avanzar. Vale. Cuatro cartuchos de escopeta. Eso me gusta. Vale, la tenemos recargada. Más seis y dos. Venga. Vale. Por ahí nada. Venga. Ni si no te quedas en laṭa. Chayeme. No raygreen, pero no hay nada. Sí, sí, sí. Mamá? Mamá, yo estaba buscando a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es mi mamá. Es... 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 No. I'm sorry, Angelo. I think you were right. What we're looking for, it's not here. Not anymore. Thank you for helping me earlier. But I wish you hadn't. Even mamá said it. I deserve what happened. No, Angelo. That is not true. Don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Care for me? Heal all my pain? That's what I thought. James. Give me back the knife. No, I won't. Saving it for yourself. Have it your way. It doesn't change anything. It's hot as hell in here. You see it, too? For me, it's always like this. I don't need toness. Who has found that it's okay. He has found that I can't wait. Don't be fixed. Nice. We have found that I have in the middle of the area. It's okay. We have found that I can't wait. It's okay. He's okay. It's not okay. It's okay, it's okay. Enemigos Ha sonado algo ¿Esto qué es, tío? Pues le meto Vale Creo que si ya no sabemos más O sea, que hay enemigos Aquí en esta zona hay enemigos Vale Bueno, pues despacio Zona de empleados Se subió por la escalera Todo se está bloqueado Pues hay que dar la vuelta aquí No hay otra A ver esta puerta No, por aquí es por donde me iría Sí Hay más enemigos, ¿eh? A ver esta Cerrada ¿Esta también está cerrada? No, esta también Vale, aquí no hay nada Nada por ahí ¿Eso qué es? Hay que desalojar la 312 Nadie va a volver Nadie va a volver Por si hubiera munición o algo Cerrado No hay nada Vale A ver dónde nos lleva esto ¡Eh! Parece que no se mueve, ¿no? Dejámosle ahí Venga, pasa Nada por ahí Otra puerta Otra puerta Que ahora ya estamos fuera de mapa Estamos fuera de mapa No aparecemos ni siquiera Venga Vale, atención Porque Esto es un punto guardado Y es posible que sea el punto guardado En los retornos ya Porque además aparecen 9 9 cuadros rojos Pues venga, vamos a hacerlo Aquí Laberinto cruce 18 horas 36 minutos ¡James! Leave her alone. Leave us both the hell alone. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Okay. 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 Let's go. Okay. ¿Qué tal si me cambio mejor a la escopeta que es más potente? Se va a caer el escenario abajo, ¿en serio te lo dices? Aguanta, eso es. Tranquilos, tenemos munición. Estoy repartiendo a los dos por igual. Voy a centrarme a lo mejor en uno. Vamos a guardar. Vamos a darles con un poquito de pistola. ¡Joder! Ahí mal hecho el esquive. Hostia, es que lanza la lanza a distancia. Ahí está. ¿Dónde no? Ahí está. Ahí está. Bien. 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 Aguanta, 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 aguanta. A ver, no te quedes clavado, tío. Te me han dejan cerrado. ¿En serio te dices? Joder, tío. Se ha quedado clavado. Se ha quedado clavado el amigo, ¿eh? Bueno, esto cuánto dura, tío. ¿Cuánto cojones duran, tío? Me ha quedado sin munición. Me ha quedado sin munición. Vale Vale Solo me quedan Bueno, 26 disparos de rifle, que no es moco de pavo Y 4 pistolas Vaya con nuestros amigos, eh Huevos carlata Lo guardamos, y el otro que tiene en la mano Huevosidad Vale, me voy a echar una de estas Porque todavía nos queda el jefe final, que no es este, eh Vamos, digo yo que será como El original, siendo hasta ahora muy fiel Vale Huevosidad Y la otra A ver No, tiene que haber Otra puerta, o se coloca ahí también, espérate A ver Es en esa misma puerta Tiene que haber otro hueco Que no he debido ver, a ver Ahí está Eh, no tengo mapa A ver, espera un momento Es que hay dos puertas Pero están al mismo sitio, ¿no? Sí Vale Nada por ahí Nada Esto está cerrado también A ver Es Mary La voz de Mary Vale, esto Es cuando Mary estaba en el hospital Y él iba a verla ¿Vale? Por culpa de la enfermedad Parezco un monstruo Lárgatela aquí Déjame en paz A ver No le sirvo a nadie Además pronto estaré muerta Joder Qué crudo es esto, tío Sería más fácil que me mataran ya Pero si el hospital no podría seguir sacando taja de mí Joder, qué directo Qué clara es ¿Qué haces aún aquí? Te he dicho que te vayas Estás sordo Y no vuelvan más Joder Te lo ruego Quédate No me dejes sola Siento lo que te he dicho A ver Ella con la enfermedad Se le iba mucho la cabeza Se veía muy mal La apagó con él Dime que no voy a morir Ayúdame Vaya pasillo Es larguísimo Una puerta Vale, mira Munición de la pistola ¿10 balas de pistola me ha dado? Pues hasta ahora sin duda alguna El sitio donde más munición me han dado Joder Qué de munición me están dando aquí, ¿no? Madre mía Qué cantidad de munición me están dando, chaval A saber lo que me viene, tío Vale, por ahí puedo subir No quiero subir todavía Y aquí Lela La forma Fuerza la mente La 26 Vale Vaya, 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 vaya Bueno, vamos a subir Y a conocer ya la verdad de todo El final del juego Porque en el original Al subir Nos metábamos Al enemigo final Y espero que aquí sea igual Me han dado un porrón de munición O sea que Galera, sube Mira Y mire Y mire Mire I have missed you so much I've missed you too We can finally be together Forever No James Honey What's wrong? I'm sorry I know you tried James, please But she's gone I know that now Stop it And I can't just keep pretending Shut up What do you want? Do you even know anymore? I'm yours I'm yours I'm here for you So what if I'm not her? I can give you what she never could I can be better than her What else do you want me to be? What else can I be? I am so sorry I am so sorry Maria I really am But this has to stop It's time to let it go I don't want to let you do this to me I won't let you go I can't Well, well, well Let's start Let's start with With a pistol If you want me to With a pistol With a pistol Get it up A lo mejor tengo que sacar ya munición pesada aquí, ¿eh? Tardó mucho en fijar el blanco, tío. ¡Se ha venido, tío! Toma. Vale. Vamos a recargar, yo tengo un montón de munición de B en el fusil, o sea que vamos a meterle cañita con el fusil. Venga, recarga. No te muevas tanto, hombre, condena. Venga, recarga. Tranquilo. Joder. Vamos a mantener la distancia porque... No, aquí pegada. ¡Vamos! 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 Va, viene persiguiéndome. Vale. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Aquí vamos con la escopeta. Está arriba, ¿no? Simplemente hay que dar vueltas y cuando baje, traca, traca, coletaje. ¿Dónde está? Con el agar. Ahí hemos ido un poquito adelante. ¡Ah! ¡Ah! Venga, déjate ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no la veo! Se la ve con sangre. Se la ve con sangre. ¡Ah! 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 Se la tenemos mucho cara. ¡Joder! ¡Ah! Vale. ¡Hay suministro por aquí! muy bien coge hay que alejarse vamos a coger toda la munición que haya por aquí venga, muévete James joder que no me deja tío, es que te hace el combo tío eso coge las cosas, coge las cosas es muy lento cogiendo las cosas tío venga, recarga, muévete yo creo que ya lo tenemos todo, ¿no? casi todo y recarga joder, man es lento recargando o lento esquivando, ¿eh? venga muévete, si es que venga, coge eso pero cógelo cógelo joder no 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 lo no ni no no ni No, 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 no. I wanted you out of the way. I wanted my life back. If that's true, then why do you look so sad? Mary. It's okay, James. Here. What is this? It's what you've been looking for. Come on. 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 Gracias por ver el video 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 This letter has gone on too long So I'll say goodbye I told the nurse to give this to you after I'm gone Which means that as you're reading this I'm already dead But that's okay I'm not afraid of it anymore I just hope the pain will end soon So that you remember me for who I was And not what the disease made me I want you to go on I want you to live For yourself And for others Like you did for me James You made me happy You made me happy Gracias. Bueno, amigos, es increíble que el juego, yo ya el original lo jugué varias veces, pero siempre que ves el final de este juego es que te marca muchísimo. ¿Qué he jugado a tu señores? A nivel de historia, no sé si decir el mejor juego que he jugado por su historia, pero vamos, que sin duda alguna diría que está entre los tres mejores. Bueno, pues ya veis, todo ha sido resumiendo, un auténtico homenaje al juego original, porque lo que hace este remake es, el juego original simplemente lo mejora en los aspectos que se podía mejorar. Apartado técnico y jugabilidad, aunque, ojo, yo he detectado algunos puntos negros en él. Me explico. Hay veces que te pones delante un objeto y le tienes que dar a la X, la X en la versión de PS5, con la que he jugado yo, y debería cogerlo. Bueno, pues hay veces que no lo coge. Me ha pasado en el último combate contra el monstruo este de María. No me cogía bien las cosas, no sé por qué, es que es como un fallo de física o algo así. Me da la sensación de que hay zonas con una cantidad muy elevada de enemigos. A lo mejor alguno que les interese un poquillo más el tema de la acción y tal, pueden decir que lo prefieren. Yo personalmente, si es un sobre-horror, al igual que tienes recortada la munición y los recursos, pues también tienes recortado el número de enemigos. Aquí, en este remake, hay muchísimos más y hay algunas zonas en las que hay demasiados. Y eso me da la intención de que hay veces que noto, o he notado, mejor dicho, que el juego está alargado. Porque recordemos que el original, no sé si a lo mejor en siete o ocho horas te lo podías pasar, diez incluso la primera vez. Pero este es muchísimo más largo, yo diría que casi el doble. Y es porque noto que hay ciertas zonas en las que el juego ha sido alargado de forma innecesaria, desde mi punto de vista. Por lo demás, me parece un auténtico juegazo. No existe el juego perfecto, este tampoco lo es, pero es buenísimo. Y lo sitúo a la altura del remake de Day of Space, Resident Evil 2, 4, en ese grupo, porque han hecho un remake y lo han bordado. Es normal que a la gente le haya gustado mucho el juego, es muy bueno, es muy bueno. Sí, es verdad que a lo mejor una actualización para corregir, sobre todo lo de coger los objetos, que a mí me desespera bastante. Ah, bueno, y hay veces que James se queda como enganchado en ciertas esquinas, no sé. Que sí, le das al movimiento de esquivar y se suelta, pero ahí está, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que la historia del juego, pues aquí ha cambiado poco. Todo este viaje de James es una epopeya que él mismo se crea, ¿vale? Su mujer estaba muy enferma, a él le trataba muy mal, ¿vale? Y él, pues al final, acaba con ella, ¿vale? Se ve la cena de la cinta de cassette del hotel. Y luego, pues se siente culpable, se siente culpable por todo. Y, bueno, pues él vuelve a Sailor Hill, intentando encontrarla, pero es todo problema de su cabeza. Es una gran historia, no había que tocar nada porque la historia es buenísima. Y a mí, personalmente, el juego me ha encantado. Nada más que hablar, chicos. Como siempre, agradeceros que os he pasado a echar unos minutillos. Gracias por acompañarme en estas casi 20 horas. No sé, ahora miraremos a ver cuánto tiempo ha sido. Pero el viaje de James para encontrar la verdad... Ha sido largo, ¿eh? Ha sido largo. Diría que casi el doble que la obra original. Y nada más, voy a pasar ahora a los créditos, a ver si nos dicen algo más de información. Y comentamos a ver qué tal nos ha salido la partida. Bueno, pues aquí, 392 enemigos eliminados. A distancia 81, Cuervo Copa 311, hemos recibido ese 1.503. Nuestro arma más usada es el tubo de acero. Hemos efectuado 971 disparos, hemos destrozado 270. No sale el número de televisores que hemos destrozado, que no han sido pocos, ¿eh? 147 objetos de curación usados. Hemos vuelto 8 veces en el juego. Y hemos realizado 775 esquivas. ¿Vale? No lo hemos pasado normal. El final es marcharse. ¿Vale? 1 de 8. 19 horas, 8 minutos. ¿Vale? Hemos recorrido 65,9 kilómetros, ¿eh? ¿Vale? Hemos recogido 63 notas. Se nos ha debido pasar alguna, porque no nos ha saltado un trofeo. ¿Vale? A veces que ha abierto el mapa, 869. Ha desbloqueado una nueva partida plus. Vuelvo a jugar con nuevos objetos, monográficos y finales. Y, como veis, nos cambia aquí la pantalla de título del juego. Nada más, amigos. Agradeceros esta apopeya, este viaje. Gracias por haberme acompañado durante toda la aventura. Os mando un fuerte saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias.